Buenas tardes, antes que nada quería tener un recuerdo para las trece rosas que estamos llamando el aniversario, el 5 de agosto de 1939, el régimen fascista detuvo a trece militantes de la juventud socialista unificada en Madrid y fueron fusiladas por su idea, y esto lo tenemos que recordar siempre. La exposición, yo andagucía, si me vais a permitirla, empezaré con un texto muy corto, que es del documento político de la CUP, de la Asamblea del mes de mayo, el análisis que hacemos sobre Andalucía. En referencia a Andalucía, la irrupción de Podemos ha constituido un terremoto. La CUP de Sánchez Gordillo, nominalmente independentista y anticapitalista, confluyó con Podemos en las autonómicas, donde tiene dos diputados. En las primarias de Podemos para las elecciones españolas, Cañanero y Sánchez Gordillo apoyaron la candidatura llamada Utopía y Unidad, formada por la CUP y personas de organizaciones de la izquierda independentista andaluza con Andalucía Comunista, Faleo y Sánchez. Los resultados fueron buenos, pero la dirección de Podemos desde Madrid impuso siete de los ocho cabezas de listo, que son las personas que se habían encogido y a las que, al mismo tiempo, dejaron a la izquierda independentista andaluza sin libertad. Únicamente una formación ha mantenido la tesis de construir la unidad popular desde Andalucía, desligándose de Podemos. Nació en Andalucía, con un discurso claramente anticapitalista, feminista e independentista. Y ha hecho un acuerdo estratégico con el sindicato militario para construir la unidad popular. A raíz de esta análisis, a mí lo que se me ocurre decir es, si reflexionamos qué papel han hecho los diputados de Podemos e Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz, yo no me he enterado ni de una sola iniciativa que valiera la pena. Mi análisis es que creo que son la izquierda del régimen de Susana Vida, la conciencia gris, pero de ahí no pasa. Hoy mismo había un Twitter de Teresa Rodríguez en el que decía que no había derecho a un mapa del Estado español, en el cual salían las camas que se habían cerrado en cada uno de los territorios del Estado. En Andalucía había 2.600, en el País Valencia 1.000, por ejemplo, en Cataluña 600. Y se limitaba a decir esto. Lo que tienes que hacer es decir por qué está ocurriendo. Y esto está ocurriendo, porque la obsesión número uno del Gobierno de Susana Vida es cumplir el techo del déficit que impone la tónica a través de Montor. Eso es lo que está ocurriendo en Andalucía. No interesa a la gente, interesa cumplir lo mismo. Pero si el papel de Podemos e Izquierda Unida es un papel que no está favoreciendo los intereses de las clases populares en Andalucía, el papel de las dos diputadas que tienen aquí dentro, de las dos diputadas que se dicen independentistas, no hayan renunciado hechos como que los 60 mayores que es la teniente de Andalucía reciben 100 millones de euros de la Unión Europea para cultivar la tierra. ¿Cómo es que las soberanistas no dicen eso? ¿Cómo es que no dicen que las balanzas fiscales son una canama que intenta hacernos creer que Andalucía es una economía subsidiaria cuando Andalucía es una economía subordinada? Las balanzas fiscales, en el capítulo de ingresos, resulta que todos aquellos impuestos que los andaluces y las andaluzas pagamos a las empresas que no tienen sede en Andalucía, no cuentan con impuestos pagados en Andalucía, cuentan con impuestos pagados donde la empresa tiene la sede. Cada vez que cargamos el saldo impuesto de sociedades, ocurre lo mismo. Todo impuesto de sociedades, resulta que de Vives 35 Andalucía solo tiene a la BOA, por lo tanto, cada vez que todos los beneficios que se generan en Andalucía por parte de las empresas de Vives 35 y de grandes empresas como Porto Inglés, que no tienen una sede en Andalucía, cada vez que todos los beneficios que se generan en Andalucía cuentan y que se vinculan con los impuestos sacerdades, cuentan con impuestos pagados, en este caso la Comunidad de Madrid, que no tienen la sede. Si realmente las balanzas fiscales estuvieran territorializadas con más de 8 millones de habitantes, daríamos una sorpresa bastante importante. Aquí estamos pagando muchos más impuestos de los que dicen que pagamos. Eso es lo que tendrían que estar diciendo esas dos diputadas pretendidamente que me permiten. Yo he llegado un momento ya en mi vida, en el que pienso, y además como de las basistas, que yo me digo por 8. A mí una persona me dice, es que yo soy tal, yo soy cual, pero se tiene que tener que ver con hechos, mayores o menores, pero con hechos. Y defender Andalucía es eso, es enmascarar las mentiras en las que estamos viviendo bastante bien. ¿Por qué no dicen que Andalucía es de las pocas zonas de Europa que tiene soberanía energética y alimentaria? Podríamos, en caso de una catástrofe mundial, aquí podríamos tener una autosuficiencia energética y alimentaria. ¿Por qué no lo dicen eso? Esas son las personas que defienden nuestra tierra. Ese es el discurso que tenemos que hacer. El de defender nuestra tierra. Y el que pretendidamente tienen que hacer con delante de todo las formaciones que se dicen. El papel de Podemos en las dos últimas elecciones lo vemos a lo mismo. Es decir, analizamos las campañas electorales que han hecho las elecciones españolas y no hay ninguna denuncias contundentes de lo que significa la dominación capitalista concretada en el Estado. ¿Por qué no nos explican que la reforma laboral, además de precarizarnos, lo que produce como consecuencia también es que eso va directo contra las pensiones, los sueldos bajos? Si se ganan sueldos bajos, las cotizaciones son bajas, tanto a la patronal como a la del trabajador, y por lo tanto estamos poniendo un riesgo de pensiones con sueldos bajos. Y además con sueldos bajos también se pagan menos en cohetas. Estas cosas no se han dicho. No se han dicho que han echado mano de 40.000 millones de cohetas a las pensiones que tienen. ¿Cómo es que no lo han dicho? ¿Cómo es que no lo han dicho en campaña en cohetas? ¿Cómo no lo han dicho? Y claro, como esa, muchísimas. Quiero decir, ¿y cómo no se ha denunciado que el gasto militar en todos los presupuestos ha ido subiendo de año en año? Y ahí no ha habido lectoria. ¿Por qué no se denuncian estas cosas? Toda chicha. ¿Pero cómo va a denunciarlo cuando tiene un general en la lista de Almería? Cobra. ¿Cuál ha sido la campaña de Podemos? La patria. La patria española. 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 Entonces, esta ha sido su campaña. Han rascado superficial. ¿Cómo es que nos han dicho que la deuda pública la cogieron con 600.000 millones de euros en 2011 y ahora están en un millón de euros? ¿Y qué se ha notado para las clases populares? En nada. Se han notado en infraestructuras corruptas como autopistas radiales, como el AVE. Esto es un escándalo desde el AVE. Se están poniendo estaciones del AVE donde tiene una finca Esperanza Libre. No son las realidades del que estamos viviendo. Lo que no se ha dicho en campaña. Si realmente quería cantarle la caña al PP y al PSOE, pues ya tienen muchos argumentos como para decir todo lo que han dicho en estos años. No, no. Se ha quedado todo en superficie. No, no. Hay que hacer cosas constructivas. Bueno, este cantillo ha sido muy raro. 200.000 euros en la bucía. Menos que el 26J, que el 2700. Y más de un millón. Entonces, en medio de este páramo, lo más triste de todo es que están vendiendo una idea equivocada, que es decir... ¿Cómo podemos reivindicar la socialdemocracia? ¿Cómo podemos reivindicar la socialdemocracia? Si ya sabemos que el capitalismo no da ni agua No es que no dé, es que quita todos los dineros Entonces, la socialdemocracia es una ideología que no nos lleva a nuestro lado reivindicar la socialdemocracia Entonces, yo pienso que en este último año por dar la referencia de cuando vine al pasado para tratar de la charla también Creo que Nación Andaluza se hizo unos planteamientos En primer lugar, Nación Andaluza hizo un análisis correcto que significaba la irrupción de la venta Y Nación Andaluza es reconocida en este texto como la única organización que ha mantenido el anticapitalismo y el anticapitalismo para el anticapitalismo Las cosas llegan Entonces, hicimos un análisis correcto de lo que significaba la irrupción de Podemos de los límites de los derechos mismos Intuimos lo que luego nos dijo Errajón que son una máquina de guerra electoral nada más Y en ese panorama Creo que el trabajo que ha hecho Nación Andaluza en este periodo Empezando por decir una referencia En julio del 2015 lo que dice lo de la Constitución de Antequera En el Peñaperro unos cuantos héroes que pasaron en la calor las criaturas de hombres pequeños un infantero de tío Luego en octubre la celebración de la primera jornada de la Constitución de Antequera en enero se estuvo en lo de la toma de esta vergüenza se han estado las marchas de Morón y Villator y en las marchas de Morón y Villator se ha visibilizado una cosa muy clara que Podemos y que la mina han dejado la caña se han dejado la caña y las ronaidas que se ven demuestran que únicamente las fuerzas anticapitalistas independientistas son las que estamos partiendo ahí la pana en la calle tirando la caña porque ya hemos visto que ellos se han retirado banderas tricolores muy bonitas quizá ninguna en la de Villator al menos yo he visto reportajes y no vi ninguna tricolora Entonces un placer luego pienso que ha sido muy importante el acuerdo con el sindicato unitario yo creo que ha sido un acuerdo estratégico fundamental de realmente crecer con las personas que realmente están por la labor y tienen la vida clara y creo que si los que estuviste aquí hace un año me acuerdo que decían bueno porque hay que mantener la bandera levantada entre esas cuatras uno se ha mantenido la bandera levantada y estamos creciendo y al final las propuestas políticas que son correctas acaban calando y acaban llegando al pueblo como los caminos para transformar la realidad ahora estamos con la cuestión de la segunda jornada de la Constitución de Antequera se han vuelto a celebrar los aniversarios el día 10 tendremos este acto en Sevilla recordando a las infantes bueno yo creo que estamos haciendo un trabajo político con humildad con perseverancia por lo que tiene que ser pero sabiendo que no tenemos otro interés que el pueblo y que nuestro pueblo y eso a la gente le llega sobre todo estamos demostrando que hay un espacio político alternativo anticapitalista e independentista que nos demuestra que más que nunca los independentistas llevábamos razón cuando hablábamos de soberanías soberanía política soberanía económica soberanía alimentaria soberanía energética necesitamos tener soberanía porque si no la tenemos nosotros la tienen otros por nosotros y ese por tanto el camino y ahí es donde realmente estamos haciendo una aportación política muy importante de demostrar que esto no va de nacionalismo es como no era en el siglo XIX que esto va de soberanismo esto va de conseguir la independencia para gobernarnos para gobernarnos la andaluza y los indones para que no nos gobierne nadie no gobernemos nosotros el mundo creo que estamos en algún camino y por ahí la creación la creación de la asamblea de los países catalanes pues yo creo que es un tema muy importante porque creo que va a permitir ser un puente de lucha entre las dos naciones y y que las personas andaluzas o de origen andaluzas que vivimos aquí pues podamos también ser concienciadas de lo que está pasando aquí y puedan ayudar de la manera que sea desde ahí todas esas personas dando un discurso en sus pueblos en sus ciudades defendiendo cuando vengan las naciones defendiendo el soberanismo defendiendo que solamente la independencia nos lleva adelante y creo que es una tarea importante que tenemos que hacer con esas personas muchas de las cuales ya son independentistas catalanas y nos reíamos no hace mucho con un compañero de ahí porque decía bueno, yo mi experiencia es que el andaluz que ya es independentista catalán hacerse independentista andaluz es una tarde es dedicarlo una tarde hasta hoy no quiero decir nadie que no hemos puesto en serio hablar se ha levantado una mesa diciendo que no le había convencido porque ya es independentista catalán entonces el 90% del trabajo está hecho y los que no son es porque han creído ese discurso de la economía subsidiar y creen de buena fe hostia igual si luchamos por la independencia en la buciera se ha levantado por lo resumo muy pero a la que explica todo esto de que no somos una economía subsidiaria y tal a la gente no es que sea viable voy a ir con mi pueblo y es decir hay que ser el camino de la administración toda la gente y hay hay muchas que dicen andaluz que están luchando con la independencia de Andaluz que ahora tienen que hacer un trabajo también en sus pueblos y en sus ciudades de los pueblos de acceder en el destino andaluz también o sea que son una fuerza de reserva que hay que irla trabajando y que será una ayuda buena aunque sea temporal bien en cuanto a la análisis general de los países catalanes sobre todo será de Cataluña pero también os diría dos cosillas en el país valenciano y en el país bueno el año pasado en agosto lo siguiente que pasó en Cataluña fueron las elecciones del 27 de septiembre esas elecciones se habían planteado como unas elecciones felicitarias es decir de que pudiéramos contar votos independentistas a través de las dos candidaturas que en su programa recogían las elecciones sacamos entre las dos candidaturas cerca de dos millones de votos un 48% de los votos y de los votantes que viven fuera del Estado español que son 192.000 sólo pudieron votar con trabas burocráticas del Estado español 14.000 si hubieran podido votar teniendo en cuenta que el porcentaje de participantes fue histórico pues no fue el 80% un 80% si hubiera habido un 80% de participación en la gente que vivía fuera del Estado español pues podríamos haber tenido una participación de unas 150.000 personas todo indica todo indica que en la gente que vive afuera del Estado español mayoritariamente es independentista por lo cual esos votos que faltaron para llegar al 50% probablemente si hubieran podido votar estas personas lo hubieran votado en cualquier caso en cualquier caso si alcanzamos la victoria en España y lo más meritorio es que alcanzamos esa victoria en España con las leyes del Estado español es decir Cataluña no tiene ley electoral nos regimos por la misma que el Congreso con lo cual digamos que con sus reglas de juego sacaron una mayoría de 72 diputados inmediatamente después de constituirse el Parlamento de Cataluña se votó a resolución del 9 de noviembre en la que se decían varias cosas pero yo resaltaría que se decía que que se iniciaba el camino de construcción de un Estado en forma república y que no se iba a obedecer las leyes del Estado español especialmente de la Constitución a continuación de este tema empezó todo el problema de la inversión nosotros en la CUP habíamos sacado 337.000 votos es decir que teníamos 10 diputados pero esos 10 diputados eran decisivos es decir no se podía investir hacia la CUP la CUP había prometido en la campaña electoral que no iba a investir a Artur Paz ¿por qué? porque era había sido nombrado por Cuyol era su sucesor político había sido campeón haciendo los reportes y además esto se lo decíamos a la gente de un par sí en día que estalle el caso de producción de Convergencia y Unión la responsabilidad política de que el gran turma que era el presidente de Convergencia tiene que estallar tal vez temprano por lo tanto nosotros hemos hecho una promesa electoral de que nos han investido esta persona planteamos que se invista a alguien si queréis de Convergencia pero que no haya estado en la dirección de Convergencia ni haya participado por lo tanto en la selección ni en los reportes es eso la tormenta mediática que desataron contra la CUP fue histórica nos llamaron desde españolistas tanta gente del CNI bueno la presión esta que están haciendo al PSOE una broma al lado del PSOE y además hasta decían argumentos que rompen hasta la lógica parlamentaria es decir bueno como sois minoría tenéis que votar lo que quiera la mayoría no, no nosotros tenemos temoría política entonces votamos lo que tenemos y dirían que como todos somos independentistas tenéis que no, no esto no es un frente esto no es un frente entonces tenemos una línea política de nosotros finalmente como todos sabéis marchó y pusieron al que era alcalde una persona que nunca había estado en la dirección de competencia independentista de hace años y que ahora hace un momento estaba comentando algo un hecho muy curioso yo no he escuchado jamás pronunciar la palabra república jamás un resultado propio palabra este hombre en la primera entrevista que hizo lo pronunció cuatro veces las palabras mi primo que me dio entretenencia y se cojones que un tío de derecha te diga cuatro veces habrá resumido esto es que sale cuatro veces bueno lo investimos lo investimos porque pero lo investimos con condición nuestra condición era que iríamos yo más que juntos diría a la vez iríamos por el mismo camino si teníamos muy claro que república o sea el proceso constituyente sigue aquí en 18 meses y que todo lo que no fuera eso no lo íbamos a adoptar todo aquello que fuera contra los intereses de las clases populares no lo íbamos a adoptar Podemos nos dijo de todo porque habíamos votado a una persona de la derecha nosotros dijimos no nos creyeron pero los hechos yo creo que han demostrado que la verdad dijimos no no que investimos investimos a una persona de una coalición en la que hay una fuerza socialdemócrata que es tierra republicana y una fuerza de derecha ellos quieren que se invita a esta persona y nosotros la vamos a decir que es una condición si esas condiciones no se cumplen ese acuerdo se va a abrir bueno pasan cuatro meses en los cuales se producen algunas votaciones por ejemplo la comunidad educativa plantea una una iniciativa de legislativa popular de educación que defendía la escuela pública etcétera etcétera y un par si vota en contra de que se tramite esa iniciativa de legislatura popular y junto con ellos votan en contra también el presidente la CUT votamos a favor la CUT también votamos de que se cerraran los convenios con escuelas que se creen en proceso y estamos en contra de un proyecto que se llama Barcelona World muchos ciudadanos que son casinos que van a ser en Paragona ese proyecto pretende entre otras cosas bajar el impuesto del juego del 55 al 10% nosotras no lo vamos a hacer nosotros no lo vamos a hacer es me parece que es algo es algo es cataloso porque por tres casinos que todos los juegos en Cataluña hablamos de bingo hablamos de traga perra hablamos de otros casinos tenga que tributar al 10% nos parece una bajada de ingresos injustificada llega el mes de mayo y hacemos nuestra asamblea nacional entonces en la asamblea nacional de la CUT pasados cuatro meses de la investidura hacemos balance y llegamos a la conclusión de que no se está cumpliendo el nuevo régimen que ahí lo único que estamos desobedeciendo son los de la CUT después lo explicaré en los ayuntamientos cómo estamos desobedeciendo que las comisiones para avanzar en el proceso constituyente están yendo muy lento y llegamos a la conclusión de que no vamos a avalar los presupuestos en los que no se reinviestan los recortes ni las privatizaciones y sobre todo no vamos a admitir unos presupuestos en los que se admita el techo de déficit de la troya o rompemos el techo de déficit o no vamos a aprobar el presupuesto entonces lanzamos una propuesta política que debe de ser un referéndum unilateral de independencia ¿por qué? porque creemos que llegado este momento en el que tenemos un parlamento legítimamente escogido con una mayoría parlamentaria mítida podemos organizar desde el gobierno y el parlamento un referéndum unilateral que no va a ser aceptado por el estado pero que va a tener va a ser un choque de trenes pero vamos a intentar forzar la legalidad catalana porque tenemos argumentos que viene va a ser conveniente que es un parlamento con unos programas en los que se habla claramente del parlamento otras dos resoluciones que acabo interesantes de esta asamblea nacional son la creación de los grupos de acción por la república es decir planteamos la necesidad de que junto al trabajo y a la presión institucional hay un trabajo de calle entonces pretendemos unir las plataformas de lucha sociales como la paz o como las mareas de la sanidad con los movimientos independentistas como la asamblea nacional catalana y formar en cada pueblo en cada barrio grupos de acción con la república que se movilicen ante cada cada intento del estado por cercionar el proceso del estado y lanzamos una iniciativa a nivel nacional de los países catalanes que es crear una asamblea de cargos electos de los países catalanes no solamente de cataluña sino de la parís valenciana y marxilla invitamos a todos aquellos cargos electos que estén por la república catalana de cualquier lado de los territorios a formar una asamblea en la cual nos podamos coordinar con todos los compañeros y compañeras del resto de nuestro territorio nacional llega el mes de junio y votamos no a los presupuestos llegado a ese punto hay personas de podemos que me dijeron esto es insolven yo nunca había visto una coherencia a este punto palabra de este tal cuadra yo lo que podemos no lo puedo seguir aliento me parece que había llegado a estar yo creía que había investido y lo que estás diciendo se está cumpliendo punto por punto dijisteis que solo investíais en la república y os habéis cargado por supuesto esto es una historia parlamentaria insólita quiere decir que tu invites aquel que inviste a un partido que le tumbe los presupuestos eso no se ha visto en la historia parlamentaria como mínimo del estado español normalmente el que inviste el que inviste pues bueno lleva introduce cosillas en los presupuestos y tal esto es claro nuestro pueblo y el universo de podemos izquierda unidad ha comprendido que esto no es un acuerdo parlamentario que no nos hemos vendido a nadie y que lo único que estamos es apoyando a esta gente mientras avancen hacia el pueblo además había un motivo muy importante para investir que puedo dejar aquí la única manera de demostrar quien está realmente con la independencia y quien no lo está con quien podemos contar y con quien no podemos contar es dando la oportunidad a que se pueda tirar para adelante y el que se arrugue nos ha demostrado que no estaba entonces veremos quien realmente está quien está dispuesto a luchar hasta el final y quien está dispuesto a construir la república y quien no y la única manera que tenemos de demostrarlo a nuestro pueblo y de ver quien habla por hablar y quien realmente está es dando la oportunidad a que las fuerzas que han puesto en su programa de independencia lo que ha recibido 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 a raíz de esto el triunfarsi planteó que el 28 es una cuestión de confianza que se va a llevar para adelante el 28 es una cuestión de confianza en la cuestión de confianza hemos puesto hemos puesto bueno hemos dicho que esto no quiere que programa hay y a continuación de haberse producido esto nosotros presentamos públicamente la propuesta nuestra del referéndum unilateral de independencia que no solamente lo estamos haciendo nosotros sino que la asamblea nacional catalana que tiene 30.000 socios que es la organización soberanista más importante ha hecho un referéndum interno con lo cual es posible que al final se llegue a aceptar el tema del referéndum unilateral de independencia con un calendario muy claro que es que tiene que ser dentro del primer semestre de 2017 nosotros nos renunciamos a dos clases nosotros hemos hecho una legislatura de 18 meses y los 18 meses terminan en julio del 2018 y por lo tanto queremos que se haga el referéndum unilateral de independencia que no es el referéndum unilateral de independencia pero si hacemos una ley de transitoriedad se proclama independencia asamblea de constituyentes vale queremos un caracal y queremos hecho y queremos ir parado y la prueba para nosotros la prueba de que realmente vamos por buen camino es la desobediencia si vemos que se desobedece vamos bien hace muy poco ha habido el primer acto claro de desobediencia o de una constituyente por fin hablamos del parlamento en el ayuntamiento lo han habido ya pero en el parlamento la comisión del proceso constituyente el otro día el otro día se llegó a unas conclusiones fundamentalmente la de que de manera unilateral se tenía que hacer una ley de transitoriedad jurídica que es una proporción independencia y a continuación una asamblea elecciones de una asamblea constituyente que refrende la constitución que se elaboraría desde el pueblo es decir una fase de elaboración popular de la constitución una fase de elección de una asamblea constituyente de la que salga una constitución que sería refrendada de la república el tribunal constitucional dijo que esa resolución de la comisión del proceso constituyente prohibía a la mesa que esas resoluciones fueran votadas en el pleno la mesa planteó en el pleno en el orden del día del pleno eh a petición de los grupos parlamentarios los dos y se hizo una votación en la que los 72 diputados sin falta ninguno votaron a favor de esa automáticamente eh está la votación que están moviéndose han sido percibidos los mismos del gobierno han sido percibidas bueno veremos como va siguiendo este camino de los elementos y entonces hasta aquí sería lo que sería el tema el tema nacional vamos a ver lo que pasa en la sobre municipalismo habrá dos partes una una la experiencia en el ayuntamiento bueno digamos que la CUP desde el año 2007 a 2015 pasamos de tener 20 concejales y ningún alcalde en el 2007 a tener 385 concejales y 21 alcaldes en el 2015 somos la cuarta fuerza política en el número de concejales no el número de votos el número de votos somos las 7 pero el número de concejales tenemos más concejales que podemos más concejales que el PP y más concejales que Ciudadanos por cierto Ciudadanos tiene 0 alcaldes y el PP 1 nos presentamos en 167 localidades sacamos representación en 147 yo creo que es un dato brutal en un dato brutal de esas 147 31 en el equipo de gobierno y 116 en la oposición además de eso por primera vez en la historia hemos sacado representación en el país valenciano un concejal en Bursasol un pueblo de 40.000 habitantes al lado de Valencia y dos concejales en Pedregué un pueblo de 4.000 habitantes pero bueno hemos puesto ya la patita cuestión de constancia el total de votos el total de votos que sacamos fue 228 entonces ¿qué nos encontramos? ya no lo habíamos encontrado antes ya no lo habíamos encontrado antes no, pero ahora eso no nos ha sido la arquitectura legal de los ayuntamientos está pensada en este periodo y después de la de la ley de racionalización de las administraciones locales si la tuviera que definir con dos palabras sería austeridad y descentralización si hay una un vacío cada una grande de los ayuntamientos de dinero y un vacío de condenas el presupuesto de un ayuntamiento aproximadamente cada 1.000 habitantes es un millón de euros aproximadamente del presupuesto del ayuntamiento el 40% se lo comen los gastos corrientes personal limpieza mantenimiento etc. los gastos inevitable y a su vez de cada 100 euros que necesita el ayuntamiento solo 60 los recaudos los otros 40 dependen de la autonomía y del Estado los ayuntamientos deben soportar de sus proveedores un 21% de IVA cuando paga la luz paga el 21% de IVA es exactamente igual que el otro lado en ese sentido la administración está muy cargada porque claro una empresa estatal cuando paga la luz representa que ese 21% de IVA vuelve al bueno de la empresa estatal que es el Estado en una autonomía si esa empresa tiene sede en la propia autonomía la mitad de ese IVA regresa en otra mitad se va para el Estado pero los ayuntamientos se comen el 21% de IVA por todas las facturas que tenemos por eso está bien está bien que se creen siempre que se hagan bien empresas públicas municipales pero pueden servir para reducir un poco esta factura de IVA lo que ocurre es que las empresas públicas municipales han sido un producto de ladrones muy característico muy característico en todas partes luego ya os hablaré en el caso de NOVA y ahora ha sacado una ley del Estado de que los ayuntamientos tienen que cerrar aquellas empresas públicas que tengan perdido ¿se entiende? la hemos tenido también y luego una característica que es diferente un ayuntamiento respecto a cualquier otra administración es que si una si un concejal de la oposición plantea una moción aunque esa moción se apruebe si el gobierno no la aprueba no es vinculante solamente son vinculantes las mociones estamos hablando otra cosa es mociones de equipo político sí que pueden ser normalmente vinculantes pero si se hace una moción que tenga que ver con el funcionamiento del ayuntamiento aunque toda la oposición aprobara una determinada cuestión ¿eh? por ejemplo en Barcelona la CUP logró que se aprobara una moción en la que se dice que todos los servicios sociales se viendan municipalizados esto está sin efectuar porque el gobierno se abstuvo pero el gobierno del cambio de Colau y Compañía se abstuvo en una cosa tan clara como que los servicios sociales vuelvan a ser municipales imaginaos de que van estos artistas entonces eso es diferente a cualquier otra porque claro un conjunto una oposición puede sacar en un parlamento una ley y esa ley se convierte en una ley vinculante o sea hay un acuerdo pero como no existen leyes en los ayuntamientos existen solo decretos para cuestiones de funcionamiento si no la aprueba los propios concejales del mismo gobierno no es vinculante en ese panorama de ayuntamientos como el suficiente a la administración pública que hacemos nosotros o que tratamos lo primero una gestión auténticamente austera y durosa que comienza por un salario máximo de dos veces y media salario mínimo un máximo de dos mandatos todos los concejales nuestros estamos hablando de unos 1.600 euros brutos incluidos los concejales de Barcelona y Ciudad incluidos el resto del dinero que ganan se queda para la CUP y de la CUP vale un movimiento social nosotros no financiamos la estructura de partidos al uso nosotros apoyamos los ateneos populares los casales populares etc. pero al mismo tiempo que hacemos esa gestión austera, rigurosa etc. no dejamos no dejamos la lucha nuestros concejales y alcaldes siguen siendo militares eso nos ha costado que nos llamaran de magos de magos de todo que la gente no ve claro que un alcalde tiene una manifestación o que un concejal bueno ya lo verán claro algún día si no vamos a cambiar si no vamos a cambiar si no vamos a cambiar el objetivo nuestro nosotros lo purificamos con un término que decimos abrir ventana decimos que nuestro trabajo en el ayuntamiento tiene que tener como prioridad desplegar contra el modelo popular al margen de las instituciones porque las soluciones no vienen por las instituciones vienen por la calle por lo tanto hemos de utilizar la plataforma que significa estar dentro de las instituciones para ponerlas en contradicción y para reventarlas literalmente enseñar a la población las contradicciones que tiene que muchas veces no pasan de ser una mera gestoría los ayuntamientos si no se le dan contenidos domésticos intentamos ser pensores de los debates políticos os pondré unos cuantos ejemplos en Verga el pleno del ayuntamiento de Verga había acordado mantenerla como única bandera en el ayuntamiento la estelada hasta que se proclamara la invitamiento la junta electoral después de la denuncia de Ciudadanos la junta electoral estaba en Verga el setenta y tantos por ciento de los votantes votaron a las dos candidaturas la alcaldesa la alcaldesa de la junta esto estamos hablando en el 27S en el en los municipales la lista más votada fuera de la junta no por mayoría absoluta pero si no hay un acuerdo de restos de informaciones la lista más votada es la que pasa con la alcaldesa la alcaldesa no hay un acuerdo entonces se le instó el 20 de diciembre se le instó a sacar la estelada porque consideraba que eso influía electoralmente en la gente veía la estelada y decía ah, y voy a votar independencia mira ya está no se descolgó la estelada fue citada judicialmente y no se presentó a la alcaldesa esto se llama esto se llama cumplir la resolución del 9N y además se hizo un acto que fue apoyada por todas las organizaciones y las organizaciones y las organizaciones en la cual fue hasta la puerta de la alcaldesa para dejar bien claro que ni le dolía el estómago ni no había ido porque no se había acordado no, no no iba porque desobedecía la legalidad del Estado y ponía por delante la legalidad del pleno desayuntamiento que había acordado eso Cerrá en el ayuntamiento de Cerrá el alcalde se negó a entregar a requerimiento a requerimiento de los Mossos que actuaban por la policía judicial esta es otra contradicción que nosotros diferenciamos si existe una policía que estaba formando la Generalitat esa policía no tiene por qué ir a hacer la faena suya de recoger a un ayuntamiento la su adhesión al 9N es decir los documentos acreditativos de que ese ayuntamiento se había adherido al 9N el alcalde de Cerrá se negó a darse hay otro concejal bueno y como esos hay bastante hay otro concejal que está citado bueno que va a ser citado por la Audiencia Nacional porque dijo algo tan terrible como que para hacer una tortilla hay que no perderlo algo como se refería a la indopinencia por ahí le ha costado que ya planteamos el ayuntamiento de Manresa un debate feminista importante el de la copa menstrual eso fue terrible lo dijeron a la CUP de todo pues si resulta que las compresas se pagan 1.000% e impuestos pagan lo mismo que unas compresas que por irte a comer a un restaurante de 82 tenedores 1.000% eso es lo que denunciamos y denunciamos que las copas menstruales son exiguales bueno los cachondeitos de desechantes pero nosotros como dice Alí abonemos todo bueno entonces en Sabadell en Sabadell tenemos un equipo de gobierno estamos en el gobierno en coalición con Esquerra y República tenemos un acuerdo desde que los dos primeros años el alcalde será de Esquerra y a partir de mayo del año que viene será un alcalde o alcaldesa en Sabadell por deciros lo que es una gestión anticapitalista creemos se han disuelto las fuerzas antidisturbios del Ayuntamiento de Sabadell de la Guardia de la Guardia principal 1.2. se le ha reclamado al IAE a Ikea debe al Ayuntamiento de Sabadell por los tejemanejes de los socialistas que estaban antes un millón de euros un millón de euros un millón de euros y lo hemos levantado y lo hemos destapado si no pagan a embargar el Ikea siempre y en Sabadell se va a remunicipalizar el agua un millón de euros en cuanto a esa organización antes de que lo tengan un año han cambiado una calle franquista han cambiado lo han puesto a la República y bueno y de ahí de ahí estamos es decir pensarlo otro debate otro debate que se ha pensado en Tarragona dos ejemplos más y seguimos el tema de los Juegos Mediterráneos esto es un escándalo los Juegos Mediterráneos es una cámara de mucho cuidado le toca hacer los Juegos Mediterráneos a Tarragona en 2017 y esto va traslísimo y el Estado no pone su parte y como ahora están en funciones la sigue siendo total estamos denunciando todo este fiasco y luego se denunció también el director de un periódico de Tarragona que a propósito del tema de las violaciones decía no es no pero puede ser sí y eso hizo un artículo se presentó una moción a Ayuntamiento de urgencias y solo nos apoyó Esquerra Republicana tela tela marinera como lo ordenamos la boca por eso yo digo cada vez lo estoy más convencido los hechos a mí y los hechos a mí es decir planteamos los debates que creemos que se tienen que plantear que preocupan a la gente cueste lo que cueste que nos da votos que no nos da votos es igual y nosotros mismos nos debemos a la gente y lo que preocupa a la gente es lo que nosotros tenemos que plantear y seguir hasta el final el tema de la construcción de la unidad popular hemos llegado a la conclusión de que nosotros hemos de ver los ayuntamientos como un organismo político de turno si la lucha anticapitalista no se hace solamente en los parlamentos como no se han intentado hacer creer ¿cuántas veces habréis escuchado la frase bueno es que no es lo mismo unas municipales que otras? ¿cómo que no es lo mismo? la lucha es la misma la lucha es la misma ¿cómo que no es lo mismo? es que este tío es muy salado y los votos no, no ni salado ni nada ni salado ni salado lo que dice que era es que el programa político y los favoritos que está y que interese a estar existiendo entonces nosotros creemos que la construcción de la unidad popular desde el ayuntamiento es algo estratégico es decir nosotros desde el ayuntamiento estemos en la oposición estemos en el gobierno hemos de fomentar el emboderamiento de la gente ¿y eso cómo lo hacemos? una que si hacemos un proceso participativo para decidir algo sea vinculante lo que no puede ser es lo que hace Podemos que es grandes procesos participativos y luego hacen lo que ellos quieren ellos quieren en el ayuntamiento de Barcelona ha salido en un proceso participativo salió como referencia de la gente el cubrimiento de una cosa que se llama la ronda de grado que es un escalestri que está produciendo contaminación y ruido y la gente mayoritariamente notó el cubrimiento de esto van a hacer un presupuesto que como mínimo para tirar para adelante y para hacer algo decente necesitaría necesitaría al menos 100 millones de euros van a hacer 15 para tapar el expediente si hacemos un proceso participativo para que aquello que se diga se decida sea vinculante y si no es vinculante decir esto no se puede porque no hay dinero claramente y entonces nosotros decimos intentar en la medida de lo posible hacer asamblea abierta por los vecinos en todas las localidades en los asambleos en los ayuntamientos pequeños de hecho ya deciden ya existe prácticamente la decisión asamblearia pero la estamos haciendo en ayuntamientos más grandes estamos tomando decisiones estamos haciendo decisiones asamblearias en pueblos y en ciudades sobre temas que se han ido reuniendo a la gente en la asamblea y también estamos por montar consultas sin pedir permiso al Estado sin pedir permiso al Estado tú haces una consulta y como yo que soy el equipo de gobierno del ayuntamiento decido que lo que saben esa consulta es vinculante oye es una manera de informarme yo no voy a pedirle permiso al Estado como podría haber y ese es el camino entonces una de las cosas que más estamos diciendo a la gente y que más choca pero que es la primera verdad que tenemos que decir es que no, no nosotros no te vamos a poder solucionar los problemas los problemas los tenemos que solucionar entre todas nosotros vamos a ser la herramienta tu herramienta para intentar solucionar sin lucha no avanzamos claro para que te doy en eso es muy difícil eso es como lo de Chuchi ¿no? que prometemos sangre, suelo y lágrima o sea nosotros no le prometemos a la gente que le arreglaremos la vida pues es mentira ¿cuál es el gran éxito del Podemos? votalo y te lo vamos a solucionar todo mentira porque lo vamos a solucionar las cosas institucionalmente claro para mostrar pequeñas cosas pero si no tenemos la aportación de vuestros luchos no vamos a hacer así así lo que hemos hecho en España diciendo a la gente que nosotros lo lo que hicimos gráficamente pie y medio en la calle y medio en las instituciones ese es el hecho mismo no vamos desde las instituciones a salvar a nadie ni a solucionar todos los problemas las instituciones pueden ser un catavizador para usarlas a nuestro favor como herramienta para poder transformar las cosas pero a través de las luchas creemos que desde el ayuntamiento se puede redistribuir riqueza ¿cómo lo hacemos? nuestra acción estratégica es la remunicipalización el máximo de remunicipalización las externalizaciones que se han hecho en estos últimos años han sido brutales ¿qué conseguimos con una remunicipalización? pues conseguimos abaratar un servicio uno por ejemplo ya hemos remunicipalizado un pueblo que se llama retoyer ha vencido la concesión ya se ha remunicipalizado por el tipo de gobierno y la factura de la obra significa del orden del 20% menos anual del 20% menos y los trabajadores que existen ahí pues se les ha podido convertir en fijo hay unos aumentos de salarios que se van paulatinamente es decir ¿por qué se distribuye riqueza? uno porque para los vecinos y las vecinas rebajamos la factura y dos porque mejoramos las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la fecha estamos redistribuyendo la vida y estamos haciendo un programa anticapitalista porque acabamos con el negocio de que significan las contratas para los capitalistas intentamos ser la prolongación institucional de los movimientos sociales nuestro papel consideramos que tiene que ser los movimientos sociales de escuchar sus propuestas y nosotros hacer un poco de unir el público por los diferentes sectores sociales y sintetizarlo eso en propuestas que pueden implicar dos o tres luchas diferentes y tratar con nosotros un poco de hacerlo y luego de aportar esa lucha es más general del contexto político de la situación de la lucha de clases en cada uno de nuestros países etcétera creemos que esta es la aportación que tenemos de los movimientos sociales además de apoyarles todos los que podamos con toda la asociación pública que tenemos por ayudar en la medida posible a todos estos movimientos sociales también creemos que es muy importante tejer complicidades entre los vecinos y las vecinas y la lucha obrera hemos de despertar la solidaridad la lucha obrera los concejales y alcaldes tienen que ir donde haya un ere donde haya una lucha de cualquier tipo y explicarle a los vecinos a las vecinas las repercusiones que tiene cualquier ere cualquier cierre para todo el conjunto del pueblo o ciudad y significancia y también en el caso de Pablo que hubiera soñado se explica en Barcelona mientras que las poblaciones que no se utilizan tratar de tirar para delante el asambleadismo en los ayuntamientos es algo que es difícil atraer a la gente que realmente vaya pero estamos convencidos que en la medida que lean que sus tradiciones serán vinculantes creemos que eso animará a la gente a participar yo creo que la gente se ha retraído a participar porque va a reuniones de ayuntamiento de asamblea y de barrio año atrás era informativa ahora son osea año atrás te planteaban propuestas no decidían nada pero ahora ahora te explican las que ya han llevado a cabo esto es lo que está ocurriendo en el asambleamiento que actúa como bueno un poco osea la gente hacemos ver que puede participar realmente con su opinión y en lo que nos presenta a temas de usuario cuando nos presenta a temas generales creemos que eso aumenta la participación de la persona la gestión la gestión no está en contradicción con micro rupturas que llamamos con hacer rupturas con la ley y bordearla todo lo que lo hagan que no se puede remunicipalizar bueno vamos a poner aquí vamos a poner funcionarios interinos es decir hacemos lo que sea para intentar desforzar con la legalidad y al mismo tiempo denunciar denunciar que el objetivo que tiene en este momento el capitalismo es externalizar al máximo los servicios públicos para que llegue un momento que prácticamente todo esté externalizado todo desde el agua hasta la atención y eso de hacer anticapitalismo de los ayuntamientos enfrentarnos a esto y decirle a la gente que no hay nada que no se hayan visitado la cultura que le estamos enseñando a la gente la que está enseñando a la gente a la televisión compañía es que estoy limitado ¿qué va a decir Europa? que diga lo que quiera si tú eras un estado soberano planta de cara a Europa lo que ha de enseñar eso a la gente no a ver qué va a decir la autonomía a ver qué va a decir el estado el ayuntamiento a ver qué va a decir el estado de la autonomía y ahí nadie no a ver qué va a decir la gente entonces denunciar esos límites de financiación y esos límites de competencia también fomentar toda la iniciativa de cooperativismo que haya cooperativa de consumo cooperativa para en un momento determinado prestar servicios de ayuntamientos es evidente que todo no se puede remunicionalizar es evidente que puede haber un momento de un ayuntamiento contrato en determinado servicio como no lo puede tener pero eso tendría que ser mucho más la excepción y en ese sentido si fomentamos que sean cooperativos pues nos gustará más darle una determinada contrata de un tema una cooperativa que es una empresa que es una cooperativa por lo tanto fomentemos la economía alternativa y si se me olvida después estamos intentando en el ayuntamiento que se cree una empresa pública de distribución de electricidad al menos el último intermediario que no lo tengamos que sea pública y que haya un ahorro de puestos necesitivos una empresa municipal de Barcelona que primero sirva para todos los los servicios municipales de edificios y demás que sería mucho y si funciona que pueda prestar su servicio a a los vecinos y vecinas de Barcelona sin ningún problema finalmente eh la tarea que está siendo quizá la tarea más inmediata todas estas otras tareas las estamos haciendo y los resultados pero lo que está dando resultados más inmediatos es lo que llamamos levantar la fórmula es decir luchar contra la policía en Reus había una empresa pública que se llamaba Innova en el año 2011 la CUP sacó un concejal en Reus para que os hagáis una idea un pueblo con algo más de servir a vital que es Reus Innova tenía una deuda de 200 millones de euros y el ayuntamiento consolidaba 300 millones de euros entonces ese concejal de la CUP su líder que se llamaba que se llama se pidió se pidió con el acuerdo de nuestra asamblea entrar en Innova en el Consejo de Administración empezó a pedir papeles ha habido más de 100 detenidos en el caso de Innova más de 100 detenidos hay más de 12 imputados dos de ellos del universo de izquierda eso pasó en el 2011 y llega a las elecciones en el 2015 y como el pueblo es tonto la CUP pasa de un concejal a seis y luego dicen que la gente no te aprepe que... ¿será que no se saben explicar las cosas? ¿será que no se saben explicar? ¿será que no se le echan los valios y cojones? ¿cuál será el problema? la gente no es tonto la gente cuando ve que realmente hay algo serio mira y esto ha sido un caso inmigrante porque se quedó a las puertas de la alcaldía Converdencia ha sacado siete el Partido Socialista está desaparecido y es el que formó toda esta tostada fue el Partido Socialista el que le tiende la mano para formar un gobierno es el que ha hecho una tostada de doscientos millones de euros de deuda de una empresa del Servicio Socialista otro caso en la Diputación de Barcelona estamos en todas las diputaciones de los cuatro en la Diputación de Barcelona donde solo tenemos una persona de momento ya hemos enviado a Fiscalía dos casos uno especialmente sangrante porque hay acoso sexual y además de acoso sexual hay meterse en el bolsillo pasta de la colaboración internacional con el tercer mundo ahí va eso y el segundo caso es de un tema de aparato de medición meteorológica por dos están en Fiscalía pero no lo determino pero ahí están en la Generalitat y ya paso a Barcelona en la Generalitat tuvimos el se ha hecho hay un caso que es de concesión de ambulancia hay una serie de zonas y acá en Madrid se les asigna por seguridad este contrato son dos mil millones de euros en diez años está en Fiscalía gobierno de Artur Mas no nos casamos más que con el pueblo y creo que esto es hecho lo que no está eh no sabemos dónde terminar pero en todo caso ahí podría haber una responsabilidad política para la actitud y acabo con los del Ayuntamiento de Barcelona en el Ayuntamiento de Barcelona os voy simplemente a lanzaros las luchas que que hemos hecho por las que escribo sin entrar para que podamos hacer los datos la lucha del turismo la lucha de los mantelos la lucha de la red municipalización la lucha por la salud sexual y de productiva la lucha contra los desahucios y la pobreza energética la lucha para que quiten un local que hay de los veteranos de la ciudad personalmente en un sitio desde el Estado pero nos da igual nos molesta hemos intentado que se quiten los nombres borbónicos fascistas esclavistas y demás y demás la lea de Barcelona conseguimos que se aprobara una moción esa con el compromiso del gobierno por tanto se tiene que llevar a cabo que es la de la elección directa de los conselleres de distrito es decir los distritos de Barcelona que por votación popular se puedan votar los 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 concejales del distrito entre las personas no los concejales del ayuntamiento sino los que están en los barrios se puedan votar directamente colaboramos con las luchas obreras que se han producido entre ellas la del transporte municipal de Barcelona el tema de de no se si os enteraste los mosos se cargaron a un empresario homosexual que se llama Benite planteamos una moción que esta de esta simbólica que bueno para conseguir que estos señores que solo tienen una sanción de dos años de sustención de empleo y sueldo se han expulsado o sea tiene una carga simbólica del ayuntamiento de Barcelona inspe a la Generalitat que los señores que han matado y asesinado a una persona en sus calles dejen de estar creemos que una fuerza moral tiene la propuesta eh defendemos las ocupaciones estuvimos en la lucha del Banco Estorpial el Banco Estorpial era un banco que entregaba entrego la Sarek a un señor de estos un ejaculador y ahí hay unas actividades del barrio y luchamos y nuestros concejales en la calle y nosotros en la calle yo ya lo he instalado cualquier día para la la de la la de la y bueno y y eso eh estamos en la lucha de los contadores estos a distancia esto se cree que tiene efectos negativos para el medio ambiente esto que están instalando ahora hemos planteado que el ayuntamiento investigue todo este tema de los contadores parece que tiene repercusiones negativas medioambientales a propuesta del compañero que me lo dijo estamos investigando el tema de los de correos estos garitillos que meten estos almacenes tendrían que pagar impuestos a los correos por tener por ocupar espacios públicos para sacar y bueno por eso ha llegado y hoy están estamos luchando contra la ordenanza del civismo que no es del civismo y nosotros del civismo recientemente para que os hagáis una idea pues algunos compañeros que estaban publicitando un acto feminista que les multaron por el ancho a la calle gobierno del cambio y la disolución de los antiturbios que siguen sin disolverse el ayuntamiento del cambio yo creo que es del recambio perdón y acabaré por deciros dos cosillas que conseguimos bueno tres o cuatro cosillas que conseguimos en los presupuestos del ayuntamiento de Barcelona que planteaba Cuba nosotros dirigimos a la CUP curiosamente aquí vuelve a ser según como decisiva ¿por qué? porque el ayuntamiento de Barcelona tiene 40.000 concejales de los cuales el equipo de gobierno que ahora ya son ya están con los servistas los servistas ya han formado coalición es decir el gobierno del cambio son los servistas que es un cambio tremendo junto con Podemos y con la ayuda entre ellos tienen eh 15 concejales entonces Esquerra Republicana que sería una transformación de izquierda tiene 5 son 20 si quieren tirar palante las respuestas no existan tienen que contar como mínimo con un voto nuevo porque si no no llegan a la mayoría y ahí estuvieron los presupuestos nosotros le dijimos que los presupuestos nuevos en los que se recogieran una gran cosa como financiar el el en el en 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 el en el en la la esa la 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 de más gente, pues dijimos que no aceptaríamos unos presupuestos los que se recogeran partidas de este tipo, habiendo la necesidad. Pedíamos una serie de cosas, no fue posible. Entonces plantearon una ampliación presupuestaria, es decir, prorrogar los presupuestos desde el año 2015 y hacer una prórroga presupuestaria de 260 millones de euros. Presupuesto que se prorrogaba en el año 2015, fue 160 millones de euros. ¿Qué conseguimos? Conseguimos dos cosas. Bueno, uno, un compromiso de disolver los UPAs, de la reforma de la Guardia Urbana en la que se disolverían las actividades. Una propuesta de seguridad y salud productiva muy correcta, que aceptamos. Y dos cuestiones que éstas sí que llevan un poco en serio. Porque planteamos crear un carnet de ciudad. Un carnet de ciudad, para uno que hace siempre revolucionario, significa que todos habitantes van a tener un carnet de Barcelona con papeles del Estado y sin papeles del Estado, vamos a tener un carnet identificativo para todo. Se acabó la diferencia entre papeles y sin papeles. Vamos a tener un papel que, como mínimo, la Guardia Urbana de Barcelona va a repelar. Y ese papel va a servir para hacer cualquier tráfico municipal sin tener que sacar un pasaporte. Eso tiene de rupturista que un ayuntamiento jamás ha tenido competencia identificativa de la gente. Jamás ha expedido carnet para identificar a la gente. Esa ciudad se va a guiar adelante rápido. Consideramos que es una medida que da un sentido de pertenencia a la ciudad más allá de nuestro origen, que creemos que auténticamente reducir. Es un pequeño hecho. Pero hay hechos que tienen una carga simbólica muy grande. Y que una persona que se ha escuchado llamarse sin papeles toda la vida, que diga que ya tiene un papel, que es el mismo que tiene cualquier otro vecino o vecina de Barcelona, eso se va a tirar para adelante a partir de octubre. La segunda cuestión es que se crean tres pensiones municipales. Eso también es otra cosa que nunca han existido. El ayuntamiento va a pagar pensiones a tres colectivos. Los ayuntamientos que van bajo los recibos de la luz, que lo pagan. Pero nunca han pagado pensiones. El ayuntamiento de Barcelona pagará pensión. ¿A quién? Mujeres mayores de 65 años, en cuya unidad familiar con ingresos sean por debajo de una entidad que no recupera la atención. Mujeres con discapacidad, cuyos ingresos familiares sean inferiores. Y familias monoparentales y monomaternales. Esas pensiones van a ir entre 100 y 150 euros. No es una gran cosa, pero creemos que el inicio, para personas que estén cobrando una pensión no competitiva, un aumento de 456 euros, un aumento de 150 euros, un aumento de 150. Y sobre todo, es entrar en una dinámica de redistribución de la riqueza nueva para los ayuntamientos que hasta ahora no existen. Y creemos que es buena, como elemento de huir. Y además, para la autoestima de una persona que está pasando mal, es mucho, mucho más, no sé, da mucho más empuje que te envíen al banco de un ahorro, que no tienes que tener que ir con el tesivo para que te paguen la culpa. Bueno, vamos a ver. Bueno, que va, tranquilo. Creo que un intento serio de algo diferente, no sé. Juan, una preguntilla, solo para aclarar antes de entrar. Me ha parecido que has dicho que Barcelona en Común se negó a la remunicipalización de los servicios públicos en Barcelona, ¿no? Sí, es decir, Barcelona en Común lo único que está diciendo que hará, y al menos cuando la remunicipalizaré va. Y esta votación que os comentaba de remunicipalizar los servicios sociales fue una victoria bíblica. ¿Por qué? Porque resulta que, no me acuerdo cómo fue, pero hubo un empate. Hubo un empate. Ellos ya estuvieron. Pero hubo un empate entre Esquerra Republicana y nosotros, por un lado, y otros. Es decir, Esquerra Republicana, por cierto, con todos sus defectos, cada día se está valiendo más. Bueno, la izquierda es el problema, pero sin duda, no tengo ninguna duda. Bueno, pues, hubo un empate y entonces los empates se dirimen con el voto de calidad de la alcaldesa. Y al tener que dar su voto de calidad dijo que sí a los servicios sociales. Por tanto, los servicios sociales tenemos un compromiso moral por esa votación que fue de solaquillo, casi, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y la de abajo. El resto de servicios no... Y todos los tenemos que arrancar. Hemos arrancado una remunicipalización en guardería y demás en los presupuestos. Vamos a tener que arrancarlos presupuesto a presupuesto aprovechando que tenemos remunicipalización. Pero ellos no están por la labor de remunicipalizar. Mirad, ni remunicipalizan. Hace muy poco, la CUP también planteó, en la línea de sinmascarar, planteó una votación que era declarar persona no grata a Felipe VI y a la familia Real. ¿Quién votó a favor? Esquerra Republicana y la CUP. Esquerra Republicana, en honor a la verdad, desde hace muchos años, cuando ha ido rey, ellos no están en la decisión. Fíjate. Parece que la palabra republicana se la toma en serio. No puedo ver. Bien. Entonces, se planteó la votación. Votos a favor. Esquerra Republicana y la CUP. Abstenciones. Convergencia Democrática, que había acabado de hacer un congreso en el que se habían declarado republicano. Miedo me da esta gente. Me da miedo. O sea, acabas de hacer un congreso en el que te declaran republicano por primera vez en su historia. Y llega una votación el lunes y se abstiene. Y Barcelona en Común se abstiene. Y cuando lo explica a dos motivos, el Teniente de Alcalde dice, Nosotros somos republicanos. El 14 de abril lo celebramos. Pero no queremos hacer una causa general contra el rey. Es decir, yo soy vegano, pero le voy a comprar carne a carniceros del barrio porque es un tío engañado. O yo soy vegano y soy torero. Cojones. Es decir, esta última votación ha sido muy significativa. Porque parece enmascarado el hecho, ¿no? Es decir, y fijaos una cosa. Si en lugar de plantearlo, declarar persona non grata a Felipe VI y a su familia. ¿Por qué? Porque lo que nos queríamos que un día viniera la reina y se iba a recibir. Si en lugar de eso decimos, declarar no vacío en la ciudad republicana, te la votan. Sí, sí. Porque eso lo implica. Pero claro, declarar persona non grata a Felipe VI implica que tiene muy poca vergüenza si lo vas a recibir en un día sin corazón. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? El tercer ayuntamiento ya se queda a espaldas arriba. No. 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 No, no. No, no. No, no. Las cojas son una organización relativamente joven. La historia surge de otras organizaciones, pero como tal, es relativamente joven, pero sin embargo está teniendo bastante influencia, principalmente en el territorio de Saúl, en todos los ámbitos. La pregunta es, ¿cómo empieza todo el proceso de cumplimiento de las CUB en la escuela municipio? ¿Con qué políticas? ¿Con qué programas? ¿En qué formas? ¿Quién compone las CUB en muchos municipios? ¿La alianza con la que cuentan en un principio? Mira, la CUB, digamos, se inscribe como partido político, todo y que nosotros no hemos considerado un partido político abuso. Porque tú viste el año pasado, ya viste que la CUB no tiene secretario general, ni tiene presidente, todo se decide de manera sanitaria, por lo cual no somos los partidos de abuso. Entonces, llamamos secretario general, ejecuta las decisiones de la Asamblea, no le impone la decisión de la Asamblea. Entonces, nace en el año 86 y hace todo un trabajo de construcción de la Unión Popular en base a la lucha. Y llega un momento en el cual personas con una tradición de lucha, personas anticomitaristas, independentistas o no, comienzan a tener una unidad de acción con la CUB y con todo lo que configura la izquierda independentista. Por lo tanto, crecimiento de la CUB también se debe a un hecho como ARRAN, ARRAN tiene más de 700 militantes en los países catalanes, ARRAN son las estructuras de las tierras independentistas, cada organización de las tierras independentistas tiene su propia dinámica. Pero lo que hacen esas organizaciones es un sistema asambleal de empoderamiento, donde la gente lo decide todo. La CUB no tiene nivel a los políticos, pero tiene nivel a los técnicos, tiene nivel a los técnicos, pues decidimos por la Asamblea, o sea, hacer una pequeña selección de cumplir, y si hay cinco candidatos los escogemos entre la Asamblea. Pero el color de la ropa interior, lo decidimos todo, absolutamente todo. Yo creo que una de las claves del crecimiento es que una persona vaya a un sitio y vea que lo que dice de verdad cuenta, y de verdad se decide entre todas, todo. Y eso se lleva a cabo y demás, yo creo que eso va generando gente que va, que están en lucha, que deciden cómo las enfocamos, cómo las dejamos de enfocar, ¿verdad? Entonces, pues, en el 2003 ya se presentó alguna gente, no sé si sacamos, pero en el 2003 ya se presenta, ¿no? Es decir, se constituye la Asamblea en territoriades, en cada localidad, como se puede constituir, perdón, asambleas locales, no vaya a asambleas territoriales que cogen las comarcas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el crecimiento viene gracias a ese sistema sanitario en este año. Entonces, en el año 2012, cuando nos presentamos por primera vez a Panamín de Cataluña, evidentemente que estábamos en un inicio del movimiento independentista y demás, pero si la gente no nos conociera, no conociera nuestra lucha, etcétera, etcétera, no podríamos haber sacado más de 100 mil votos que sacamos en el 2012. Es decir, creo que lo que estamos haciendo también en Nacional de Lucha, ese camino de lucha, lucha, decirle a la gente que todos lo que estamos luchando no vamos a conseguir nada, de pedagogía, de explicar las cosas, de no cansarse de nada, de decirle a la gente un boom y de mantener una coherencia, de una línea, todo esto va influenciando. Yo estoy convencido, estoy convencido y creo que es muy importante que sigamos profesionando todo este tema del municipalismo, porque tenemos que estar preparados para que en un momento ha dado una candidatura ciudadana, de no sé dónde, diga, oye, nos queremos pasar a hacer una cosa. Son minoría, como decía, en todas partes, en los sitios que estableceré aquí. O puede haber un concejal de quien sea, un concejal de la CUNY, que se canse de todo esto, y diga, bueno, pues yo voy a seguir siendo concejal, pero quiero trabajar con la CUNY. Quiero decir, de todo eso pasará, y pasará antes del 2019. Antes del 2019 vamos a tener gente que estará con Nación Andaluz y que estará en los ayuntamientos, que salga de otra formación, que van a caer en una crisis difícil. La gente, lo que le importa es ver que aquello está sirviendo a algo, y ver que cuentan lo que esa persona dice. Lo que es el empoderamiento, es importantísimo. Y creo que este ha sido el camino con el que... A partir de ahí, ya consiguen todas las plataformas que significa estar en un medio de comunicación, boom, 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 va viendo un crecimiento más exponencial. Pero el arranque importante viene a través de ese trabajo de hormiguita, a través de mí, a través de mí. Y creo que tenemos que seguir intentando hacer, creo que... Pero desde el punto de vista de Nación Andaluz, creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y creo que vamos a partir de ahí. Y a cabo, pienso también, que muchas veces, a raíz de esto que ha pasado con el poder, se ha insultado a las clases comunitarias. Se ha insultado vivamente. Cuatro intelectuales de pacotilla han insultado a las clases comunitarias. Dándose el derecho a jubilar a la gente. Yo creo que cuando sienta alguien y le mira a los ojos y le dice, oye, la verdad que tú estás haciendo, estás luchando por tu hijo y por tu nieto. Sí, pero te cuerdas para adentro. Nosotros lo que te proponemos es luchar de cuerdas para afuera. Luchar por tu hijo y por tu nieto, pero de cuerdas para afuera. Porque como lo de fuera no funcione, por mucho que te esfuerces dentro, no quieras luchar. Entonces, si te perdiste, ¿importan tus hijos, tu nieto? Pero ahora todos hemos hecho debate, aparte del ecologismo, diciéndole a la gente, coño, ¿cómo puedes decir que hicieras tu hijo y a tu nieto y no entender que si no acabamos con el capitalismo, estamos acabando con la tierra, estamos acabando con el planeta? Ese debate, esa pedagogía, ese creer. Tenemos que creer en la clase popular, tenemos que creer en la clase obrera, tenemos que creer en nosotras mismas. Y si creemos en nosotras mismas, que creo que ha sido la gran virtud que tiene la Corte, que hemos estado cuatro con la bandera y hemos seguido creyendo, pues esa fe en el pueblo, que no es gratuita, porque la única clase revolucionaria son las clases populares. Pues, ese tesón, al final, ahí está, y creo que la Corte nos tiene que animar a pensar que sin prensa, sin crédito de aguantario, sin depender de nadie, hemos tirado para adelante. Y que los países catalanes y calucinas somos pueblos mediterráneos porque los últimos pueblos de los países catalanes están a 113 kilómetros de Almería. O sea, que Guadalajara, de Segura, están a 113 kilómetros de Almería. Somos pueblos vecinos y mediterráneos. Constancia. Empoderamiento de la gente. Constancia. Constancia. Y si te caes, igual. Se puede hacer mucho de orientamiento. Y nos lo están engañando y diciendo. No se puede hacer. Cuando yo oigo a alguien que dice, es que no se puede hacer nada. Entonces, ¿para qué estás ahí? Dinos qué tenemos que hacer para ayudarte, para entre todos hacer algo. Tú solo no lo puedes hacer, claro que no. Y la ley está en contra tuya. Pero dios, ¿qué hacemos? Para arrepentir. No sé, claro, desde el mismo sitio, desde algunas decisiones y algunos medios, donde, bueno, nos plantean la idea, que las que nos meten se anuncian diferente. No, bueno, hay que hacer una cosa, que no hay que estar, que está en otra situación, está en otro movimiento político, y en tal, por lo más concienciado, para decir, que la policía, pues tenemos lo que tenemos y no podemos plantear las cosas que se están planteando desde el mundo. Pues no sabemos cómo lo vamos a hacer. Mira, yo... Yo como... Yo como... Yo como... La gente que se puede poner más de la experiencia, como sea, la policía directa, todos los años la gente vive en el mercado, y vive aquí en el lugar del mundo. Yo me doy cuenta que a copia de años... Yo creo que en Andalucía hay una primera etapa aparente, pero creo que cuando ustedes tienen la oportunidad de profundizar con alguien, de hablarles, de hablarles desde el hecho, desde el hecho, desde el hecho al pago. Si tú le puedes decir a alguien bien, no te das cuenta que si subieron los sueños, mejorarían las presiones, cosas como esta lógica, como esta lucha. La gente, yo lo que creo que pasa es que está muy quemada, cree que todos son iguales. Ve que realmente la gente llega a los ayuntamientos y aquella gente que se quería comer en el mundo, a Teresa Rodríguez que era una tigresa, ahora una gatita. Yo creo que no tengo ningún sentido aquí, pero al mismo modo de ser mujer, en fin, se comía el mundo. Y ahora... Yo, es que, de verdad, miráos ese Twitter. O sea, si tú pones un Twitter en el que dice que se han cerrado 2.600 cámaras en Andalucía, no te puedes limitar a decir, no hay derecho. Antes de decir, no hay derecho y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. ¿Qué año pasado ya pasó? ¿Y qué habéis hecho para eso? ¿Por qué no hacéis una campaña contra esto? Es decir, la gente se desengaña. Poco a poco se va desengañando. Porque ve que esas personas que habían hecho un gran discurso, todo el mundo tiene la percepción de que llegan al poder y tal. Entonces, cuando la gente ve que alguien llega al poder y da la talla, pasa de un concejal a 6. Y eso pasa en un reo donde muchos de los que han votado a las voces en reo son andaluces o de origen andaluz. Y están pasando cosas en Cataluña en las cuales los protagonistas... Sí, sí. Hablamos de un millón y medio de gente andaluza. Cuando me dicen andaluz, seguro. Pero es que casi el 60% de los habitantes de Cataluña, uno de sus padres no han nacido allí. O él no han nacido allí. Es decir, porcentaje de eso. Nosotros somos una mezcla de gente de todo el Estado español. Y ya no Estado español. Ya os conté que en mi familia mi sobrina se ha casado con un... Mi sobrino es de Tángel. Vino allí con 6 años. Y es un independentista, pero de mucho cuidado. Y tiene muy claras las ideas. Y entonces, esta mezcla de personas quiere decir que ahí los catalanes de ahora son una mezcla. Ahí estamos, ¿no? Quiero decir, que entonces ese argumento es como el de la economía subsidiada, ¿no? Porque tenemos que demostrar, ¿eh? Que muchos andaluces que están ahí ya están abriendo la talla en Cataluña, escuchando. Muchos andaluces, ojo, dicen. Creo que todo se debe a poder llegar... Cuando ya cerramos de una primera parte, entran muchas más cosas, ¿no? Porque el movimiento de velación nacional nuestro ha ido ganando en argumentarios, en las bases. Y una cosa es lo que yo os he dicho antes de que debemos que hacer con la gente. Que a la vez de las bases, la gente que está saliendo dentro de septiembre, tal. Esa gente con la dimensión de vida está dispuesta a llegar hasta donde sea. Es decir, yo creo que no me pico los dedos y digo que un millón... Yo no voy a decir los dos millones, pero si un millón de los habitantes de Andalucía hay de Cataluña están dispuestos a los brazos. No estoy exagerando a los niños. Pero ese nivel de conciencia se va produciendo a medida que va sacando cosas. Y que llega un momento en el que tenemos que decir a la gente que no tienen nada más que perder por nuestra cadena. Y yo creo que a mucha gente me lleva. Yo he notado evolución en el pueblo y aquí en persona, hablando muchos años, ¿no? Hablando con ellos, pues, empiezan a entrar en determinadas cuestiones, empiezan a entrar y... Y bueno, es muy largo, hay una televisión que cada día rompe, lava el cerebro a la persona y tal y cual. Pero la gente necesita coherencia. Lo que más sirve en las instituciones, el trabajo en las instituciones, su... Si puede demostrar que siguen diciendo y haciendo lo mismo aunque esté en la institución, eso es un ejemplo brutal. Es decir, que la gente... La gente... ...le moviliza muchísimo. En ese sentido creo que... ...creo que ese es el camino que tenemos. Entonces, con Andalucía yo realmente... Creo que hay... Hay muchas cuestiones, ¿no? Hablamente... El sufrimiento que aquí se produjo en la guerra fue un impieste. Es decir, la represión que hubo en Andalucía... Estos hoy ya se han encargado de romperla. Desde el bombardeo de la carretera de Madagascar Merida. Hasta... Hasta... Con un barco. Hasta la población civil. Hasta... Hoy se ha quedado en Andalucía en los trabajos. En fin. Creo que... En la gente está un poco todo este... Todo este miedo de todo lo que pasó en todo ese periodo de tiempo. Pero aún así... Yo tengo mucha esperanza en que... En eso. Que realmente... Organizaciones que la gente se sienta... La sienta suda. La sienta... Que participa. Que nadie le dice lo que dice la gente. Que no le dispone. Lo de los líderes. Además. Pero yo creo que la gente se acaba desanamando del vídeo. Y con eso se les engañan todo. No se. No sé. Quizás. No te respondo de todo. Pero... Yo sí que tengo ese crecimiento. De que no somos diferentes. Andalucía. Somos... Sí. Somos diferentes. Pero los mejores ideales. Es decir. Nuestra diferencia. Es nuestra riqueza. Y por eso. La única manera de construir. Una alternativa. Que está popular. Es... Con Andalucía. Andalucía. Y de la... Sí. No nos puede venir nadie. Desde fuera. Con el signo. Con el signo. Con el signo. Con el signo. En el signo. En el signo. No pasa igual. O sea. Al principio. Era un poco. Poco a poco. Hablando las cosas. Y bueno. Yo pienso. que es cuestión. La gente. También. Es lo que dices tú. Que está muy harta de líder. Es necesaria esa manera. Es que todo se decida. En lo tanto. En lo mismo. En lo que funcione. Tiene que ser. Pues eso ha hecho. Y bueno. Y. Veo también. Mucha gente joven. O sí. Mucha gente joven. Que eso también. Es algo bueno. A mí me alegra. Que la gente joven. Que es un espíritu. De lucha. De querer. Cambiar. Un poco. Comentar. Comentar. Las cosas. ¿No? Entonces. Bueno. Pues eso da mucho ánimo. Una cosa que. Nos da ánimo. Para seguir adelante. Seguir luchando. Y que bueno. Que todo. Tiene su fruto. Yo pienso que sí. Que. Soy positiva. En ese aspecto. No creo que. No. Eso que dice. De gente joven. Antes lo he dicho. Que. No tengo datos. De toda la calle. Pero sí. Tengo datos. De Barcelona. En Barcelona. Que sacamos. 51.000 votos. La edad media. De los votantes. Es de 38. Está bien. Estoy triste. Que hay mucha gente. Somos. La primera organización. En porcentaje. De estudiantes. 13,7%. De estudiantes. Los votantes. 13,7%. De estudiantes. Los votantes. 13,7%. De obreros. No cualificados. Es decir. Y. La defensa. Decidida. De políticas. Feministas. La defensa. Decidida. Feministas. También. No es un malo por ciento. Bueno. El mensaje. Que tiene que sentir. Que. Bueno. A esos. Estamos muy muy obligados. No es decir. Al más. Quedan 3.000. Entonces. Bueno. Pero. Es muy importante. O sea. Por ejemplo. El tema. De estudiantes. Daos cuenta. Que la segunda organización. No llegaba al 10%. Y dice. Bueno. Influye el trabajo del sindical. de estudiar del País Ocataná, pues Raúl influya, ahí está, es decir, eso me da mucha pena la de mucha gente joven, efectivamente, y bueno, y también vemos que de los, sacamos de Barcelona un 7,43%, para hacer una idea de cualquier población, sacamos un 7,43% de los votos, Barcelona tiene 73 barrios, en 30 de ellos sacamos un 8% o más, de esos 30, 20 están, su renta está por debajo de la renta media de la ciudad, y las clases populares patamar, un, otras 7 barrios estaban en la media, y solo 3 barrios de los que nos contaron de que superaron el 8%, estaban por encima de la gente, es decir que, que conglomera un tipo de población, muy bien, muy interesante, y creo que ese porcentaje de personas, y aquí, Nación Andaluz, de hecho, yo creo que este hecho de la coherencia, el hecho, por ejemplo, de que se haya mantenido toda esta línea en el Podemos, era muy fácil ir con el Podemos, son muy guays, parecían muy guays, pero es verdad, daban el pego, el pego lo daban de cojones, vamos, una cosa, pero claro, vos rascas y dices, no hay nada, pero no, pero que una organización se acaba de decir, no, no, y te escuche, que yo hace un año, pues no, y tu inter sectario de todo, mira mamá, y los coño, o sea, defender tú los principios de ser sectario, no, ser sectario cuando tú al otro, no reconoces que ha hecho algo bien, eso sí es un sectario, si yo no reconozco el republicanismo coherente de Esquerra Republicana, soy un sectario, pero si se lo reconoce, no lo soy, una cosa es la coherencia y otra es ser sectario, nos confundamos, no, éramos sectarios, y los de la banderita, vamos, los cachones, bueno, pero hoy ves que hay organizaciones que han hecho la fase de rectificar, como analizamos un disco, está rectificando, no es fácil decir, o sea, me he equivocado, y además me he equivocado, no veas, bueno, ahí está, es decir, esa es la línea de esa coherencia, yo creo que a la mente mía, y creo que al final, es lo que a la gente le diga nada, cumplir tus promesas electorales, esto era insólito, tú tienes la buena costumbre de cumplir las promesas las promesas electorales, hostia, hoy lo he visto a revilla en televisión, que claro, a mí, bueno, el poder es un tío de derecha, pero tiene una cierta definición, que bueno, yo cuando digo que no investiría acá, pues yo a mí ya, el Partido Popular no me llamó, y decir, bueno, está bien, ¿no?, que haya gente que diga esto, que se le diga a la gente, que alguien diga, aunque sea de un discurso extraño, algo como que, ¿no?, si dices algo es que tienes que decir a la gente con quién vas a contar, con quién no vas a contar, es que nos jugamos a un país, pues nos jugamos a lo que sea, pero yo, me debo un electorado, y si le he dicho que no voy a investir a turmar, no voy a investir a turmar. Esa coherencia, yo, a mí, yo considero que ha, que ha llegado, bueno, y no solamente, no solamente en el conjunto del Estado, yo me acuerdo, yo me acuerdo gente, me acuerdo uno que me dio un Twitter, dice, queremos una escupa, la escupa en castilla, y bueno, que a mí, en aquel entonces dije izquierda castellana, ahora, no lo diría. Pero están con Podemos, otros que han caído. Es que Podemos ha sido muy triste, fijaos que se ha comido a Nova, en Galicia, se ha comido a Izquierda del Estrellano, aquí se ha comido con papa al sal, al sur, a jaleo, sí, porque jaleo, sí, jaleo podrá seguir diciendo cosas y tal, pero el día 7, cuando se lo digo en jaleo, por cierto, ahora que tengo un vídeo ahí, mirando a la cámara lo digo, desde luego, el lema de jaleo, el SAC y la CUP, Andalucía como la que más, es un lema de los años 80, el Partido de la CUP, ole, ole y ole. ¿Lo habéis visto? El cartel, ¿no? Sí, lo habéis visto. No significa, digo, a los líderes políticos que están siguiendo o que quieran ser. ¿Como la que más? Bueno, a ver. O sea, gestionar la miseria. Es decir, ¿qué creen nosotros los menos miseria y los menos miseria? Yo realmente, yo creo que, bueno, pues nos anima a todos a seguir adelante, y creo que, eh, funcionan la vez más bien. Seguir con humildad, con trabajo, con sustancia. Al final, al final, da fruto siempre, da fruto siempre. Y aprovechar momentos. Hay momentos que, tenemos que estar preparados para momentos que puedan surgir, en los cuales, de pronto, la gente, te digo por la experiencia de cada día, ¿no? Fijaos bien, como salta, pero de Cataluña que era un tema alarmao, que iba haciendo, que iba haciendo, que iba haciendo, que la gente iba diciendo, iba diciendo... En el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional se cepilló un estatuto que había sido votado en referéndum, la gente dijo, hasta aquí. Y en una semana, se montó una manifestación de más de 800.000 personas. Tenemos que estar preparados para que un día, en Andalucía, a alguien se le vaya la mano en algo. Y nuestro pueblo, que el 4 de diciembre, por cierto, del año 70 y algo, en Barcelona hubo una manifestación impresionante, en relación a los 4 de diciembre, organizada por la gente, de origen Andalucía. Tenemos que estar preparados para que pueda surgir en un momento determinado, una chispa de algo, que la gente se dé cuenta de que algo, un agravio comparativo de cualquier clase, que nosotros podamos intentar sacar. Podemos intentar sacar de partidos. Podemos intentar sacar de... a darle... A mí me sorprende que Podemos, por ejemplo... No me sorprende. Si Podemos fuera mínimamente lo que estuviera por derecho a decidir y todas las cosas que dice. Es que menos que plantear una reforma del Instituto de Asociación de Energía, ¿no? Entonces, aunque no prospere, pues no es decirlo a la gente. Entonces, puede surgir un día, que de pronto, por la vía que sea, pueda haber algo, que se visualice algo que ocurra aquí, o en Cataluña, o en empresa Saber, y te pueda crear, pues... Pueda hacer visualizar alguna barbaridad, algo, alguna incoherencia, algo, y tenemos que estar preparados para eso. Que nosotros mirando nuestro discurso. Irle dando esperanza a la gente porque se está comiendo la esperanza. Y eso nos mata a la libertad. Bueno, y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!